...el cito viciego, le hace swing, saca abastazo por la zona, el jardín izquierdo se va moviendo, la va buscando atrás... ...vuela, pelota que va volando y al igual que ayer se repite la historia, Dayan García... ...bota la pelota y Artemisa le ha sacado un par de partidos a Matanza sensacionales... ...viniendo de abajo, cuando Pise le pone fin a la historia, Artemisa se lleva el juego, va ganando la serie, espectaculares los dos finales... ...con otro final, electrizante y otra vez protagonista Dayan García... ...el choque lo gana José Ángel, lo gana José Ángel y lo pierde Brian Biciero, así que José Ángel no salva pero gana, su primer choque de la temporada tiene 1 y 1 con 10 salvados... ...así llegamos al final amigos...